¡Vamos! ¡Vendo el balón para gritar! Y estos discos los hacemos nosotros de manera independiente Nosotros los pegamos y los quemamos y nos grabamos y todo Y afortunadamente pues está yendo chido, vamos rumbo al chido Maquila 69 se llama, ese grupo Dependiente, nos va a hacer nuestro viaje, sale de la venta, desde haciendo esto, a esto nos dedicamos Y si ustedes nos quieren apoyar, pues ahí está, pueden comprar los 69 baros Y si no nos quieren apoyar, pues gracias por escucharnos Y que tengan un día chingón Y 69 para todos nuevamente Una tarde dominguito aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Plaza El Monumento Con bastante público, con un grupo tocando en vivo Alternando unos grupos más Y también la venta de mercancía Casi toda es mercancía antigua En la década de los 90's, sí, sí, se abrió un lugar ahí en la curva de San Lorenzo Y el evento principal era un comercial que salía en el canal de, en las televisiones En la frontera había un movimiento de hip hop y de baila Que realmente no lo hacía nadie Y nació en una de las primeras colonias formalmente fundadas en Ciudad Juárez Llamada La Bellavista, ahí por la escuela Benito Juárez Y era el titular del proyecto Y lo recuerdo ahora porque lo veo Se llama Ruy Ruy Saludos, carnal Este, a nadie como tú y creo que pasaron muchos años y no ha hecho otro proyecto igual que incluya bailar Y que incluya letras como las que se les hacía hace casi 20 años de eso, ¿no? Por los 20 y tantos Y así quieren tomar la venta de los 20 años Muchos años Te saludo y te gratifico por aquellos, aquel tiempo que diste mucho Bueno, yo dije que te perdiste, pero aquí estás Ruy, vine Un aplauso para Ruy Muy gracias En nombre de Rubén Sosa Yo quería agradecerle a toda la gente que estuvo detrás de este evento Sobre todo a estas dos personas que tenemos aquí Bueno, quiero mucho agradecerle a este Ray Moon Q Que lleva tres años con este que Pablo tiene la primera piedra Bueno, claro, platicanos del libro, ven Platícanos del libro, así que la gente no sabe que se hizo libre y se presentó hace tres semanas Hace dos, tres semanas Hace tres semanas, hace tres semanas Se capturó la piedra Ah, ¿está poniendo las pistas? Ok, carnal, un saludo aquí a los de... A ver, carnal, el monociclo, a ver, ¿quién es eso? No, mira Este es la palabra difícil, no es la palabra que me quita Cuarenta 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 Échale el aplauso al monociclo Esa es la bandera Tomándose me voy a caer porque me va a dejar que armar, ¿ok? Está bien Échale ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? Que hubo le, mamá Que hubo le, mamá Sí Kira, Andrés, que buenísimo Sí, bueno, antes de terminar este evento, ¿qué más para los mamás? Le agradezco a Hugo, también Gracias, gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Like. Gracias. Nos vemos en una próxima edición. Cuídense. Bye. Bye.